La Dirección Provincial de Espaillat del Partido de Liberación Dominicana califica el primer año de gobierno del PRM y el presidente Abinader como un año de improvisación y retroceso para la República Dominicana. El primer año de gobierno. Ya el gobierno del presidente Abinader acaba de arribar a su primer año de ejercicio gubernamental. El pueblo dominicano y este municipio de Moca sienten el desaliento con un gobierno que parece haber llegado sin ningún conocimiento de lo que debía ser. La paciencia de los sectores populares comienza a agotarse ante los desaciertos y la improvisación de un gobierno que se cataloga como inecto. Por un lado, el presidente hace pedimentos y por otro lado, sus funcionarios toman decisiones y acciones contradictorias. Las acciones del gobierno cada día bombardean la fortaleza económica con que le heredó la nación y atentan contra la acostumbrada estabilidad que gozábamos. El endeudamiento desmesurado por encima de los 13 mil millones de dólares es un atentado contra la estabilidad que veníamos gozando. Y lo grande es que el pueblo se pregunta, ¿qué se ha hecho con esa fortuna? Así, la inflación es tema obligatorio de los últimos meses del primer año. Vemos cómo se vuelven nada los pesitos en manos de las amas de casa, con la peor situación que las ayudas sociales se han quedado en manos privilegiadas. La nómina pública ha sido llevada de 16.7 mil millones a casi 20 millones mensuales. Y el pueblo se pregunta, ¿así se corrige el hambre? ¿Cuán diferente fue la vida en nuestro gobierno? Moca ha sido un blanco de los desaciertos y las improvisaciones. La agropecuaria ha sido abandonada a su mejor suerte. Pregúntele a los pequeños productores de cerdos que casi...